Una simbiosis de sabores. Un helado autóctono de aquí sería un turrón de Gijona con hojaldre y unas motitas de romero. Gijona es el turrón. Gijona huele todo el año a turrón y cuando sales del pueblo a romero y a pino, estamos en montaña. Texturas, colores... Tiene mucho para ver. Feria que se hace en Navidad, visitas a las fábricas, desde las callejuelas del casco antiguo, sus escaleras, Santa Bárbara, la ermita de Santa Bárbara, divéns, las fuentes y nacimientos de agua. Para mí que es el salt, es un pequeño salto de agua, rinconcito en una cueva muy especial, eso está todo verde, es un contraste muy bonito. Si tropieza ya en agosto y ya son fiestas, entonces se queda y ya no se va, seguro. Si pruebas la fiesta, claro, ya de ahí no lo sacas. En algún soparet, las cervecitas, el ambiente, no creo que no le guste. Estas montañas, estas vistas, ves perfectamente a Alicante, Santa Pola, Torre Vieja y la Playa de San Juan, aquí hay una vista maravillosa. Más sin ser, ¿eh? No se puede ser.